El mundo está convulsionado y en la medida que avanzamos al final de los tiempos, yo creo que las cosas se van a ir complicando más. Un movimiento anticristiano, un movimiento de antivalores, Jesús habla de guerras, rumores de guerras, de pestilencias, de hambre, y muchas cosas negativas que van a ir aconteciendo, pero a la misma vez tenemos un mover del Espíritu Santo como nunca antes se ha visto. Dice el Señor, yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Eso tocará a niños, a niñas, a jóvenes, adultos, ancianos. Un mover del Señor, una predicación del Evangelio en todo lugar. La Biblia nos enseña para que estemos preparados, apercibidos, que prediquemos el Evangelio, sigamos orando, obedeciendo, predicando la palabra de Dios, viviendo en pureza y en santidad, esperando al Señor para cuando Él venga nos encuentre haciendo así. Dios te bendiga.